Y el día de ayer el gobierno del estado anunció el primer cambio de su administración. Esta mujer, Margarita María Galeana Torres, protestó ya como nueva titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Y Guillermo López Rubalcaba, pues se fue a la banca. Desde octubre pasado estaba al frente de esta dependencia. Ayer ya fue relevado el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sánchez Rivera, explicó que este primer cambio es de carácter estratégico. Así lo dijo. No, no, no es que no haya dado resultados, no es que no haya cumplido los objetivos. Es estratégico con la finalidad de cumplir con lo que mandata la recién aprobada reforma constitucional en materia de paridad de género. Así lo dijo el jefe de la oficina de la gubernatura. Claro que López Rubalcaba dijo, ¿y por qué yo? Habiendo tantos hombres más. Pero bueno, la nueva titular de la CEDAGRO es originaria de Acapulco, pero vive en Morelos desde hace 30 años. Es licenciada en ingeniería en acuicultura, egresada del tecnológico del mar en Boca del Río Veracruz. Y tiene maestría en ciencias y biotecnología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y ha estado en diferentes dependencias federales como la Secretaría de Agricultura, también en la CEDATU y en la Dirección de Ganadería y Acuacultura de la CEDAGRO. ¡Gracias!